El viernes volvimos a reiniciar las clases con normalidad, con la suspensión lógica de ayer por la mañana, porque hubo elecciones en el fin de semana, clases por la tarde y hoy ya con normalidad. Bueno, nosotros le consultábamos también, quedan algunos detalles, algunas cosas más por hacer, pero está todo, digamos, dadas las condiciones para que esto funcione. Sí, sí, queda la segunda etapa, que es sobre techos con losa en distintos sectores de la escuela. Tenemos pendientes de reparación y algunos detalles en las últimas aulas para empalmar distintas pendientes, pero ya se puede funcionar y estamos trabajando a pleno otra vez. ¿Con todos los servicios bien, por lo que vemos? Por ahora sí. Dile, ¿cómo han trabajado y cómo van a ser para recuperar estos días que han quedado sin clases? Bien, en aulas ahora se está haciendo una recuperación de todas las actividades que se habían sugerido de tipo audiovisuales y todos los grados trabajando por lo menos dos veces por semana en pareja pedagógica, es decir, dos maestras que trabajan simultáneamente en un mismo grado y atendiendo de manera más personalizada a todos los niños. ¿Con esto se había acordado? ¿Ustedes estaban viendo de qué manera podían recuperar? Bueno, hay una forma. Sí, sí, claro. Nosotros tenemos por suerte el recurso y lo hemos reorganizado para que esté en función de este servicio educativo de la mejor calidad posible, al menos hasta ahora. Nosotros también vinimos el día que habían roto la puerta a la biblioteca, que habían hecho algunos daños. Vamos a contarle a la comunidad que también esto ya está en vía de solución. Sí, sí, ya Obras Públicas de Rawson está trabajando porque es una puerta hecha a medida, no es una puerta estándar, por lo tanto ya está en reparación.